Hoy te voy a cantar, hoy me voy a inspirar, hoy me toca rapear y seguro que vas a llorar. Yeah, yeah, yeah. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David y hoy te canta Master para que te guste a ti. Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Ya me voy, ya me despido, porque la tóxica viene por mí, si cuando está de buenas me quiere golpear, imagínate de malas me quiere matar.